¿Cómo se hace el equipo con funcionarios y nos venimos aquí a las comunidades? Llevamos más de 10 mil indígenas atendidos en este programa, en chico, en estas comunidades chicas, como lo pueden ver, pero en esas 10 mil gentes llevamos más de 70 mil beneficios que hemos otorgado a los diferentes servicios que prestan las instituciones. Todo es gratuito, la ventaja de este programa es que venimos nosotros hacia ellos, a las comunidades, ellos ya no tienen que trasladarse a la cabecera municipal o ya no tienen que gastar en pasajes ni pagar servicios en ninguna institución.